Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a aprender un pequeño tutorial de cómo instalar y configurar Leonardo. Leonardo es una de las inteligencias artificiales más importantes de generación de imágenes. Es muy sencillito, pero hay que seguir X pasos para luego poder utilizarla en la web. Lo primero, nos vamos a ir a leonardo.ai y en esta pantalla principal vamos a meter nuestro email para registrarnos. Entonces yo he creado un email específico del ia.gmail.com y le damos a conmigo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Nos va a redirigir a Discord. Como veis aquí, dice te han invitado a unirte, Leonardo. Fíjate todos los miembros que tiene, tiene casi un millón y medio de miembros. Y le damos a unirse a Leonardo. Ya hemos entrado al servidor de Leonardo y nos va a hacer X preguntas. Lo primero, ¿qué lenguas hablas? Pues inglés, español e italiano. Esto no sé ni lo que es. Omitir. ¿Quieres notificaciones? No quiero notificaciones. Sí, venga, que sí, que estoy perfecto. Aquí te dice las normas y terminar. Ya estamos en el Discord de Leonardo y le vamos a tener que dar aquí, click here to request access. Y nos va a llevar a este formulario. Este formulario de aquí lo vamos a tener que rellenar todos los campos. Entonces, yo ya lo rellené en su momento para hacer la prueba del vídeo, pero quiero que veáis cómo se rellena. Pues eso, ponéis aquí el correo que habéis puesto, te has unido ya a Leonardo. Este es tu username de Discord, ¿vale? No sé cuál es el mío, creo que es este. Y tu nombre. Le damos a enviar y nos vamos a Gmail, ya que nos ha enviado una notificación al correo electrónico. Leonardo nos va a enviar un correo diciendo que gracias por suscribirte y que te tienen que enviar un correo de confirmación de que estás dentro. Entonces, esto tarda un rato, puede llegar a tardar hasta un día. Pero bueno, yo mira, yo lo envié el miércoles a las 19.04 y en 40 minutos me enviaron ya. Ya estás dentro, tal. Entonces, desde aquí le damos a appleonardo.ai. Y desde este momento ya podemos acceder a toda la interfaz de Leonardo. Entonces, yo realmente es la primera vez que entro. Entonces, vamos a configurarlo. Porque me he dado de alta pero no la he configurado. Entonces, te dice, ¿qué rol te describe más? Pues, ¿quieres algo consumidor o profesional? Venga, pues, yo diría que profesional. Le damos aquí, Next. Te explica un poquito. Y ya tendríamos acceso a toda la interfaz de Leonardo. En los próximos días voy a traeros un montón de tutoriales. Cómo usarlo, cómo crear imágenes, estilos. Bueno, exactamente los mismos tutoriales que he creado en MidJourney. Pero para que podáis utilizar Leonardo. Y podáis elegir entre una y otra. Entonces, quiero que veáis algunos de los ejemplos. Fijaos la calidad de imágenes que genera. O sea, esto parece una chica real totalmente. Pues, generar dibujos, ilustraciones. Pues esto, dibujos animados. Fíjate, qué maravilla. Si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, solo te pido que te suscribas y que le des un me gusta al vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!